Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comparar? Los vendo por embusteo, porque me han pagado mal. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comparar? Los vendo por embusteo, porque me han pagado mal. Más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche lo parto, suspirando por tu amor. Y toda la noche lo parto, suspirando por tu amor. ¡Ojos negros traicioneros! ¿Por qué me días así? Tan alegres para otros, y tan grites para mí. ¡Ojos negros traicioneros! ¿Por qué me días así? Tan alegres para otros, y tan grites para mí. Más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche lo parto, suspirando por tu amor. Y toda la noche lo parto, suspirando por tu amor. Me gustan tus ojos negros, regálamelos a mí. A ver si por medio de ellos, me quieres comparar a ti. Me gustan tus ojos negros, regálamelos a mí. A ver si por medio de ellos, me quieres comparar a ti. Más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche lo parto, suspirando por tu amor.